Hola amigos, en este video les voy a mostrar los squinkies que ya se los había platicado en mis videos anteriores y no los había podido mostrar entonces pues voy a empezar aquí a mostrarles la mitad de la colección que son los que yo conozco aquí vamos a empezar con la figura de Thor, ahí está, me encantan porque están bien simpáticos, están bien chiquitillos y los puedes aplastar, son como que de gomita pero pues no se deshace, no está nada mal el material, traen bastante detalle aquí está la figura de Thor, están muy pequeñas, les voy a mostrar, esta es una cápsula de huevitos kinder entonces están más pequeñitas que las figuras de los huevitos kinder, pero pues a mi me gustaron bastantes ahí está uno, vamos a ver por acá, este es Silver Surfer tiene un estilo muy peculiar, este está como que gordito, panzoncito a Thor no lo vi tan gordito, pero bueno este es el otro que salió aquí sigue Spider-Man creo que a muchos de ustedes les gusta Spider-Man por lo que me han comentado ahí está la figura de Spider-Man y les voy a mostrar otra que viene de Spider-Man que es parecida pero no es igual por eso se las muestro de inmediato para que vean que hay diferencia miren, esta no me gustó tanto porque trae por ahí unos detalles de pintura en este ojo ahí lo podrán apreciar que está como que corrido y salido la pintura esta figura no me gustó tanto pero las demás van bien hasta ahorita la de Thor definitivamente mi favorita y aquí está una figura de Wolverine Wolverine también, miren esta panzoncillo está gordito y viene otra figura de Wolverine pero esta es diferente esta es la clásica imagen que vemos constantemente donde está molesto como que gritando y mostrando las garras y si se fijan el material es transparente aquí lo pueden apreciar aquí a la vuelta se va a ver mejor es transparente el material y después tenemos una de Hulk que también viene doble ahí está esta no me gusta tanto pero pues bueno habrá a quien si si le gusten este tipo de de figuras viene otra que es exactamente lo mismo pero en el material transparente que les mostré ahorita de Wolverine creo que se ve más padre este Hulk con este material esto si me gusta un poquito más y ahora tenemos el Capitán América yo creo que esto si les va a gustar a varios de ustedes espero que se esté enfocando bien bien cachetón con su escudo y con la mano en posición de pelea vamos a ver por acá ahora tenemos al Duende Verde no me gusta tanto la cara pero creo que está bien para el tamaño que tiene y para el material con el que están hechos este Duende Verde viene dos veces entonces lo voy a poner aquí después tenemos ahí está se ve padre la Mole ahí está con su traje de los cuatro fantásticos me gusta mucho esta de la Mole está muy padre y por último tenemos al Doctor Doom que esta me encantó miren está muy padre y estos son los Squinkies me gustaron no sé ustedes que les hayan parecido déjenme sus comentarios tengo otras 10 12 figuras más o menos pero son de personajes que no conozco creo que por ahí sé que hay un villano de Superman hay por ahí un superhéroe hay unos monitos que creo que son los Power Rangers pero no estoy muy seguro entonces ya les haré otro video no estoy seguro si hable a lo mejor se los pongo con pura música más que nada para que puedan ver las figuras y me dejen los comentarios de quién es cada uno de los personajes que les voy a mostrar pues bueno amigos díganme qué les parecieron estas figuras déjenme sus comentarios denle like al video y suscríbanse al canal hasta luego un saludo un saludo y suscríbanse y suscríbanse y suscríbanse y suscríbanse Gracias por ver el video.